¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 5 de Ueno San Wabukyo. Dura 11.31 y lo veo de AnimeFLB. Veanlo desde donde quieran, pero que dure 11.31 o que dure, como vi en otro lado, 12.31, pero dure ese minuto extra porque son básicamente 60 segundos extra de créditos. O sea, pantalla negra y créditos en letra blanca, nada, bajando, ¿sí? Por ende, no debería haber diferencia alguna entre esta y dicha otra versión, ¿sí? Además, como están las cosas últimamente, con varias páginas de anime muriendo, nada. Fíjense desde donde lo pueden ver. Por ahora funciona, ¿sí? En fin, gente, si están hype por ver la reacción, les agradecería de antemano que no olviden dejar un like en el video. Por favor, solo toma un segundito. Y, bueno, no estoy poniendo nada del anime que estoy viendo para evitar problemas de copyright. En fin, empezamos en 3, 2, 1. Disculpen, disculpen. 3, 2, 1. Play. En prueba de coraje. 8, ok, no 7, 8. 8, ok. Todavía tenemos muchos personajes por conocer. 9, 8, ok. ¿Alguna vez Tanaka corresponderá a los sentimientos de bueno? No es ese tipo de anime, por ende no lo creo. Pero bueno. ¿Qué es lo que 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 Ok, esos son mal interpretables. ¿Qué clase de PSP es esa? LOL, P-Specter. LOL, entendí el chiste. LOL. Lo que digas. Tienen toda la noche. No creo que haya problema. Oh, la robotita. Va a querer ir con Tanaka. Me lo veo venir. Ok, los preparo todos a propósito. Pero no te olvides que es Tanaka, querida. Por favor. No le van a salir bien las cosas. Me lo veo venir. Probó de asustarlo. Si no, no se asustó. Oh, my goodness. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para tanto? Sigue ahí trece o se habrá ido con Tanaka de casualidad. Muy tierna. Muy tierna. Por cierto, dejen de filmar ese ángulo. Filmar. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Pantalones? ¿Pantalones? Oh my god Wait, ¿dónde estaban esos? Ah A fin de cuentas no pudieron usar para nada dicho invento, ¿no? Voy, no, ¿quién está ahí? Oh my god ¿Por qué está ahí? ¿Interesante? Tercer piso, ok Y oh my god Santos ángulos ¿Para qué necesita? Ah, bueno, ¿no? Puedo deducir que obtendremos buenos ángulos de tu parte Lol Complejos Yo también soy de transpirar mucho Pero eso Pero eso es demasiado Claro, pero en algún momento llega a su límite Parece una propaganda de detergente Yo Yo Oh, ok, ok ¿Cuál es la necesidad? No, bebé la voz misma, querida ¿Qué hay con este ángulo, Dios mío? ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Lol, me había olvidado de la mascotita! ¡Oh, Dios mío! ¡Nishihara! ¿Qué pasa con estas chicas, Dios mío? ¡Lol! ¿Con tal de que no lo hagan acá? ¡Oh, Dios mío! Siento una perturbación en el espacio Es cualquier cosa menos lo que esperaba, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Por cierto! ¡What the fuck! ¡Ya terminó! ¡Eso fue fucking rápido! ¡What the fuck! ¡Ni cuenta me di! Por cierto No sé, veo cosas nuevas En el ending Bueno, gente Me encanta el ending Por favor, no olviden dejar un like Comentar Y si son nuevos al canal Suscríbanse Eso ha sido todo por esta semana Son muy fucking cortos Estos capítulos Coño Justo cuando uno se está debiutiendo Termina Fuck En fin Ha sido todo por ahora Chau chau ¿ that David? ¿no se está debiolis? related